Batalla campal en la capital turca, Ankara, en una nueva jornada de protestas contra el gobierno de Erdogan en todo el país. La policía ha vuelto a responder con botes de humo y cañones de agua a la marcha hacia el parque Kisilay de la ciudad, que ha pedido la dimisión del primer ministro. En ella estaban integrados manifestantes antigubernamentales y numerosos sindicalistas. En seis días de protesta se han producido 3.000 heridos y tres muertos. Mientras esto pasaba en Ankara, en Estambul, unas 10.000 personas han acudido a la llamada de dos sindicatos y se han concentrado en la plaza Taksim, también pidiendo a Erdogan que abandone el cargo.